Muy buenos días, seguimos recorriendo la ciudad de Villa Merced en este Día Mundial del Agua y estamos con Jeremías Pereira. Bueno, Jeremías, gracias por recibirnos e invitarnos. Bueno, contame qué significa el agua, qué significa el cuidado del agua y la cantidad de niños que hoy los visitan. Buenos días a toda la audiencia también. Bueno, hoy es un día muy especial y viene siendo muy feliz también porque lo estamos compartiendo con los chicos de varios colegios de la ciudad. Es un día especial para obras sanitarias porque es el Día Mundial del Agua y nos obliga a recordar lo valioso que es este recurso y como una de las actividades para conmemorar este día tan importante, organizamos esta actividad con los chicos de, como te decía, de cuatro colegios. La primera parte tuvo que ver con una charla a cargo de los bioquímicos, informativa, sobre la producción del agua, sobre cómo los chicos pueden ser agentes multiplicadores de ese mensaje de concientización que es cuidar el agua en la casa de cada uno, que es sumamente importante. Y ahora los convidamos con una merienda especial y los invitamos a hacer una actividad creativa como para plasmar eso que estuvimos conversando al principio. Bueno, muy lindo todo Jeremia y bueno, los niños obviamente que son el futuro y son el mañana nuestro, ¿no? Totalmente, ahí estamos viendo con los chicos las actividades creativas, también les decíamos como incentivo que mucho de lo que ellos usen lo vamos a usar en nuestras campañas de concientización, yo soy el área de comunicación, así que estamos atentos a todo este tipo de discursos que generan los chicos, que es sumamente importante, ¿no? Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos informando a través de la fanpage de FM Latina 103.9 y mostrándoles a todos ustedes la cantidad de niños que se han dado cita aquí en el tanque, este tanque tan hermoso y es un emblema nuestro de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias a todos y ahora nos despedimos y nos vamos hacia otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.